Hay tres cosas que caracterizan la vida consagrada, la oración, el silencio y el trabajo doméstico. De entre nosotros los bautizados, el Señor llama a algunos a título especial, a consagrar su vida plenamente a Él. Y lo hacen dando la totalidad de su existencia. La iglesia desde siglos ha llamado a integrarse en comunidades a consagrados y consagradas, es decir, hombres y mujeres que vivan los votos de pobreza, castidad y obediencia, que no es otra cosa que la entrega total de su amor a Dios y del servicio a la comunidad. En nuestra iglesia hay muchos carismas, muchas formas de vivir esta consagración, desde aquellos que se retiran del mundo, como aquellos que están implicados en las responsabilidades y tareas de la sociedad. Hay consagrados y consagradas que se dedican a la educación, que se dedican a atender a los enfermos, que se van a las misiones al extranjero o que simplemente se encuentran en el silencio de todos los días. Eso es consagrarse plenamente al Señor. Pero también hay tres cosas que caracterizan la vida consagrada. La oración, el silencio y el trabajo doméstico o artesanal. Es decir, solo en el silencio se da un diálogo sincero con Dios y con los hermanos. La oración es la tarea más grande y más bella de todo consagrado, pero también el trabajo de todos los días. Siguiendo la regla de San Benito, hay que orar y hay que trabajar. Una oración que no nos permite entregarnos al servicio de los demás puede quedar reducida a un sentimiento. Pero también cuando falta la oración en el trabajo, el trabajo cansa y pronto nos hace abandonarlo. Hoy necesitamos en la iglesia más hombres y mujeres que se consagren plenamente a Dios y sean un signo de la vocación de todo ser humano que está llamado a la eternidad, es decir, a vivir en el cielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.